Luego del incidente en el que una vaquilla de la ganadería 3X se saliera del redondel en plena corrida de toros, cuya intención era recolectar fondos para Sailing Mora, los organizadores afirman que todos los papeleos están listos para cubrir los gastos que se ocasionaron a raíz de este percance. Bueno, decirle que ese problema prácticamente ya está solucionado, ya que la Policía de Responsabilidad Civil cubre todo ese tipo de incidentes. Todos estos días hemos estado en el INSS y nos dijeron que no hay ningún problema. Ya la señora presentó la denuncia, el INSS lo va a cubrir y los costos de la medicatura en el caso de Pablo, que fue el afectado, también lo va a cubrir. Entonces la Policía de Responsabilidad Civil cuida y cubre todas las eventualidades que hubieran. Según confirman en la organización, se contaba con una póliza de 50 millones de colones para el evento, pero los daños ocasionados no alcanzarían los 5 millones de colones, entre los daños que sufrió el vehículo impactado en la ruta interamericana sur por la vaquilla y los gastos del Hospital del Torero Improvisado, pues no es asegurado de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esa póliza más bien tiene un monto por 50 millones de colones, pueden denuncia hasta 50 millones y según lo calculado por los daños, no supera los 2 millones de colones lo que es los vehículos y como 1.800.000 colones lo que es tal vez la parte de medicina del hospital, ya que Pablo no se encontraba asegurado. Entonces, creo que no ronda los 5 millones de colones, está bastante cubierto por la póliza de responsabilidad civil. Aún se mantienen las investigaciones sobre lo sucedido en el redondel, pues no estaba planificado que esta vaquilla saliera de la manera en que lo hizo, aunque en la organización dicen que tienen todo listo para solucionar el problema a los afectados. Eso fue una imprudencia o accidente, habría que determinarlo, pero que se abrió la puerta y salió ese otro animal que no estaba preparado, sí, eso fue un problema y bueno, nos ocasionó toda la situación que ya ustedes ya conocen y nos preocupó muchísimo, sufrimos todos una gran presión tremenda porque nadie quiere que nadie se haga lastimado, ya sabemos que hay póliza y van a cubrir, pero nadie quiere acudir a una póliza, lo que queremos es que todos disfrutaran del espectáculo, se lograra el objetivo y al final la gente saliera contenta. No fue así, pero bueno, creemos que ahora vamos a solucionarlo para que al final todos terminemos contentos. La vaquilla aún está desaparecida, por lo que se hace el llamado de prevención a los ciudadanos. La última vez que se le vio fue en Baitambú el lunes en horas de la mañana.